¡Hola Michiritos! ¿Cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. En el video del día de hoy, por fin les traigo una casita con la nueva actualización. Esta pequeña casita estoy segura que está muy fácil de realizar para que lo puedan hacer ustedes mismos. Esta casita, la base, es la base, la base, la base, la base. Bueno, no voy a editar este video, pero lo que quiero decirles es que esta casita es la base de la... ...de la casita que nos dieron al completar la prueba en vivo Oasis en el desierto. Michiritos, la base de esa casita es esta. Yo eliminé por completo la planta de arriba y lo que hice fue agregar otras habitaciones y modificar todo para que fuera una casa familiar de un solo piso. Y fuera súper mega fácil de hacer y que nadie tenga excusas para no realizarla. Esta casita no tiene encimados, así que no hay excusas, Michiritos. Vamos a entrar y ver esta casita a ver qué les parece y si se animan a realizarla y hacer los detalles o los cambios que ustedes deseen. La entrada la hice por aquí, por donde está la sala. Es la misma habitación que teníamos realmente. Entonces coloqué la sala, la dejé, digámoslo así, intacta. Cuando ustedes descarguen y la quieran remodelar, según a la base, porque no es una remodelación como tal, se van a dar cuenta que yo no modifiqué muchísimas cosas y que está súper fácil de hacer y el resultado final está súper lindo. Aquí están dos puertitas que nos va a llevar a dos habitaciones y de este lado yo hice un pequeño baño. Entonces aquí vamos a ver el bañito. Este es el bañito social. Recuerden que siempre les digo que hay que tener un baño social, un baño para las visitas. Y aquí este espaciecito lo utilicé como una especie de balconcito en el primer piso. Ahora continuemos. Aquí vamos a encontrar dos puertas. La primera puerta me va a llevar a una habitación para un infante. Recuerda que si no tienes los mismos objetos puedes utilizar la camita que tengas o utilizar esta habitación para una mujer, una sin adolescente, para una infante niña, como ustedes gusten. Yo quise utilizarla ahorita para un infante varón. Y aquí está su habitación. Ahora continuando, mis chiritos, este espacio me gustó mucho como se ve. No sabía realmente, era un espacio muy amplio y no sabía cómo adecuarlo. Pero continuemos. Esta viene siendo la habitación principal. Es la base de la que nos dieron. Pero sí moví un poquito la habitación hacia el fondo, digámoslo así. Y creé un baño para que esta habitación tuviera su baño privado. Porque esta viene siendo la habitación de los padres, la habitación principal. Y aquí tenemos la puertita con el bañito. Y es un baño completo. A un ladito, en este espaciocito, coloqué fue un asado. Ahora sí, continuemos mis chiritos. Aquí está la puertita que nos va a llevar hacia el jardín exterior. Pero antes los voy a llevar hacia el comedor. Aquí vamos a encontrar el comedor que antes venía haciendo la cocina. Bueno, yo coloqué ahí el comedor. Y aquí al fondo coloqué la cocina, como pueden ver. Traté de utilizar los mismos objetos. Traté de no cambiar mucho. Y más bien agregar algunos detalles decorativos. Y de este lado, mis chiritos, hice una pequeña lavandería. En este espaciocito. Así va quedando este diseño, esta casita. Espero que te esté gustando. Si es así, regálame un lindo like. Es la forma como yo me doy cuenta si este tipo de video te gusta. Y ahora sí, para terminar, mis chiritos, vamos a encontrar esta puertita que nos lleva a la habitación de un sim adolescente. Y esta viene siendo su habitación. Traté de utilizar tonos verdes. Y bueno, mis chiritos, tratando de combinar todo y que no perdiera ese estilo que tiene esta casa. Aquí vemos el patio exterior con el comedorcito, el asadorcito que les decía. Y así se ve nuestra casita. Si es primera vez que ves alguno de mis videos, por favor regálame un lindo like. Suscríbete. Y toca la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. A continuación te enseño los planos para que los realices en tu ciudad. Mis chiritos, como siempre, una vista general de arriba hacia abajo. Una vista aérea, una vista cenital, como siempre se los menciono en cada video. Para que puedan ver la distribución de la casa. Ahora sí, estamos observando los planos. Recuerda pausar el video para que puedas contar los cuadritos. Y te quede igualito en tu ciudad. Mis chiritos, espero que este diseño te haya gustado. Que haya sido de tu agrado. Y que te animes a realizarlo. Recuerda que si lo realizas, me encanta que lo compartan en el grupo de Facebook de todos los mis chiritos. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero muchísimo. Y nos vamos a ver en un próximo diseño. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los amo. Bye. Posdata, perdón por el principio. No quiero editar este video. Quiero que sea lo más natural posible. Perdón por las interrupciones del inicio. Los quiero ahora sí. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Bye.